Hola Armando, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Encantado en poder conversar contigo después de tantas vicisitudes y dificultades. Sí, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo al máximo con tantos temas y tantas interesantes, digamos, materias que podemos hablar, ¿no? Pero antes de pasar a asuntos, digamos, más específicos, que ya más o menos los tengo previsto, quisiera que nos dieras una breve referencia de tus antecedentes académicos y docentes. Bueno, es una historia ya un poco larga, es más de medio siglo. Yo me vinculé con la actividad académica siendo estudiante de la carrera de Derecho. Yo ingresé al Instituto de Derecho Público como auxiliar de investigación por concurso y al graduarme, que este año cumplimos 50 años de graduado, lo cumplimos, digo, el 2019 cumplimos 50 años de graduado, mi grupo, ingresé inmediatamente en la docencia, asumí el curso de Derecho Administrativo II en la sección nocturna de la facultad de la Escuela de Derecho, y desde entonces he estado vinculado a la docencia y a la actividad académica, impartiendo clases en distintas universidades, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar en la carrera de urbanismo, la Universidad Monte Ávila, la Universidad Metropolitana, la Universidad del Táchira, la Católica del Táchira, en el país y también en el exterior. He estado vinculado a la... después de graduarme me vinculé por dos años y medio a la primera cátedra de Derecho Administrativo de la Complutense bajo la dirección del profesor Eduardo García Enterría en su seminario de profesores. Hice una maestría en el Instituto de Estudios de Administración Local y quedé vinculado con la institucionalidad académica española. Soy profesor invitado del Instituto Nacional de Administración Pública y, bueno, esa ha sido mi carrera. Luego me correspondió dirigir el Instituto de Derecho Público. Fui jefe de la cátedra de Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Público en la central y después la parte del posgrado, cuando logramos instalar el posgrado en Derecho Administrativo, la especialización. He estado coordinando los 40 años que lleva el posgrado actuando y ahora me toca... me ha tocado dirigir el Centro de Estudios para Graduados, la unidad del Centro de Estudios para Graduados de la facultad desde hace cinco años. Mira, no solamente por los 50 años, sino por la cantidad de materias tan interesantes en las cuales ha participado, ¿no? Tanto primero en impartiendo las clases y ahorita en la parte de dirección. Pero yo quiero que dirijamos nuestra atención y mencionaste el tema de urbanismo. Porque el urbanismo a veces tiende a verse como si fuese únicamente o principalmente una materia de los arquitectos, una parte más técnica, pero hay un sustrato jurídico y más que jurídico del humanismo, ¿no? El ser humano no es el mismo cuando aprendizó, digamos, la parte rural y empezó a vivir en ciudades porque ya ahí empezaron a analizar servicios públicos, transporte, salud y son cosas que, digamos, hay que tenerlas en cuenta en momentos como el que vivimos hoy en día. Sí, ciertamente. El derecho es un factor inexcusable en el caso del urbanismo. Se puede hacer un urbanismo con mayor o menor intervención desde el punto de vista técnico, pero lo que no se concibe es que la posibilidad de que los seres humanos convivan en un espacio determinado y tengan una manera de vivir específica como lo es esa, no se haga sin la intervención del derecho. Yo he dicho muchas veces que cada ladrillo de una ciudad está cargado de derecho, desde las diferentes manifestaciones del derecho de lo que hemos llamado derecho privado, los contratos, los contratos de trabajo, la relación con todo lo que significa el andamiaje necesario para el desarrollo, pero además para lo que significa ese andamiaje desde el punto de vista de la convivencia humana. Yo siempre he creído que el derecho es un factor inexcusable en el caso de la ciudad y así lo he expresado, así lo he señalado, así lo he escrito. Ha sido mi tesis permanente que el factor jurídico es un factor inexcusable, inseparable de la ciudad y que además es un motor para la posibilidad de desarrollo de la ciudad, al punto de que en mi tesis doctoral, que es precisamente la lectura jurídica de la ciudad, derecho y ciudad, trato de hacer destacar el hecho de que cuando la ciudad florece, en los momentos en los que la ciudad florece como espacio, como modo de vida, florece el derecho. Y en los momentos en los que la ciudad decae, el derecho decae también. Y hay un paralelismo entre uno y otro que son constantes, permanentes, una asociación inseparable. Mira, sí recuerdo muy bien tu tesis doctoral, pero en el sentido de que como tú fuiste mi tutor en la tesis mía de posgrado, la leí porque la mía tenía que ver con el derecho constitucional a la vivienda. Y yo creo que más que el derecho constitucional a la vivienda, tenemos un derecho es a la ciudad, como un todo. No podemos ver a una vivienda como simplemente una estructura física en la cual, bueno, habitan unas personas allí. No, tenemos que llenarla de ciudadanos y estar en un contexto de ciudad. Sí, ciertamente. Y recuerdo muy bien las conversaciones también que sostuvimos con ocasión a las reuniones de tutoría. La historia, porque creo que hay, digamos, como unos fantasmas que rodean el derecho a la vivienda en Venezuela, como si fuese algo muy reciente que, digamos, que las más recientes gestiones son las que se habrían encargado de suminitar vivienda cuando es todo lo contrario. Venezuela fue pionera en lo que es construcción de viviendas a través del Banco Obrero, etc. Y sí creo que pudiéramos dedicar algunas reflexiones a eso, ¿no? Sí, bueno, también en mi aproximación a las investigaciones y a lo que se ha producido, he insistido en subrayar la condición, el ejemplo que ha sido Venezuela en este sentido, en el sentido de la creación de ciudades, de la transformación de un país rural, urbano. Recuerda que nuestra historia, después de las guerras de independencia, nos quedamos empatados, nos quedamos en modo guerra por mucho tiempo, las guerras civiles, etc. Y fue a partir del primer tercio del siglo XX que Venezuela despertó a la convivencia con el mundo y a la civilidad realmente. Y es impresionante cómo Venezuela se transformó de un país rural a un país urbano en cuanto a la estructura poblacional, de un país que pasó de un país absolutamente urbano, rural a un país absolutamente urbano, en pocas décadas, en pocos quinquenios, y sobre todo sin que se derramara una gota de sangre por eso, sin que hubiera una transformación violenta, pero además, desde el punto de vista jurídico, toda esa transformación se hizo con muy pocas normas. Apenas las normas del Código Civil, el anclaje antiguo de las disposiciones de carácter colonial, las normas contenidas en el Código Civil relativas al derecho de propiedad y a las formas de construcción en la ciudad, y muy pocas normas de carácter público, digamos, como son la ley del Banco Obrero, la ley de Sanidad, la creación del INO, que tiene mucho que ver entre el Instituto Nacional de Obra Sanitaria, para quienes nos oigan hoy en día y no recuerden lo que son las siglas, que tiene mucho que ver precisamente con el tema de la salud y con los temas que estamos sufriendo en esta oportunidad con la pandemia. Básicamente, la guerra al paludismo, la instalación de un país moderno, la explotación petrolera, el empuje que permitió todos estos elementos, lograron esa transformación y más que una estructura jurídica predeterminada, preelaborada, fue la voluntad de hacer, la conducta, la actitud de quienes ocuparon una administración que tenía vocación de servicio, vocación de futuro, que se logró esto. Yo siempre pongo como ejemplo el caso de la urbanización El Silencio, en el centro de Caracas, que fue una operación de renovación urbana tanto o más importante que la de cualquier país europeo en la posguerra y el nuestro se hizo antes de la guerra y con unas concepciones tanto funcionales, operativas, arquitectónicas, culturales, está hecha por Carlos Raúl Villanueva con incorporación de obras de arte, de Narváez, etcétera, pero además de eso, con una concepción administrativa que nos atrae al derecho administrativo de primera línea, como es la característica de la creación de una institución para hacer una operación urbanística de esa magnitud. Igual, por ejemplo, que el caso de la ciudad universitaria en Caracas y otras tantas que dieron a Caracas y a otras ciudades del país, pero fundamentalmente a Caracas el perfil de una de las ciudades más avanzadas en América Latina y, por supuesto, una de las más avanzadas en la cuenca del Caribe para la década de los 50 o 60. Mira, tú sabes que algo característico de este conversatorio, que incluso que surgió de manera informal para tratar de discutir durante, digamos, la pandemia que estábamos todos, o estábamos aún en cuarentena, estos temas, digamos, con mayor contenido, ¿no? Porque uno ve televisión y ve mensajes y uno no aprende muchas cosas. Y una de las cosas era no tener un tema fijo, sino que va surgiendo. Y yo creo que, así como hemos venido hablando, pudiéramos hablar de derecho y ciudad. O sea, yo creo que este tema pudiéramos llamar derecho y ciudad. Y tú tienes muchísimo que aportar en el sentido de que lo ves desde el punto de vista de la tesis que tú hiciste, pero también desde el punto de vista administrativo tenemos la relación de ciudad y municipio. Es ineludible hablar de municipio. Y hablar de municipio es importante porque significa descentralización, a pesar de las coyunturas que uno pudiera estar pasando. Y, por supuesto, servicios públicos. ¿Qué pudiéramos reflexionar sobre evolución, involución, mutación de lo que son servicios públicos, municipal, derecho urbanístico, a la Venezuela del siglo XXI, que arrancamos, digamos, en el año 2000? Bueno, hay muchas aristas que ver en el tema. Lo primero, como punto de partida, que yo te diría que es inseparable la idea de ciudad y la idea de una administración, la idea de una gestión. Algún amigo español dijo alguna vez que la ciudad, por ser un hecho de todos, no le pertenece a nadie en particular. Y por no pertenecerle a nadie en particular, ninguno puede arrogarse la solución a los problemas de la ciudad tratando de resolver los problemas individuales. Es decir, está presente esa idea de colectivismo, esa idea de realidad colectiva que demanda un administrador, que es imposible que una realidad de esa magnitud y de esa naturaleza no tenga a alguien que sea responsable por la administración de los asuntos que no puede resolver una persona, que no puede resolver un individuo, que no puede resolver un sector sin correr el riesgo de que ese sector perjudique a otros sectores por favorecer su propia posición. No es que con el ordenador externo, el administrador o la autoridad, no se sucedan estos casos, pero son menos riesgosos y, por supuesto, que más fáciles de detectar y de determinar. En este sentido, pues es un factor ineludible y es un factor ineludible en la presencia de una autoridad, de una o de varias autoridades. Esto, por supuesto, tiene que ver tanto con la estructura territorial de distribución del poder que tenga un país, como con razones de orden lógico, de orden gerencial, de orden operativo. No se puede pensar que una ciudad, independientemente de su magnitud, pueda satisfacer por sí misma algunos servicios como pueden ser el abastecimiento de agua o como pueden ser los transportes interurbanos, etcétera, que por su naturaleza desbordan los límites que, por naturaleza también, están confinados a un territorio determinado, como es el caso del municipio. El municipio, por definición, tiene unos límites determinados y la ciudad no entiende de límites. La ciudad es un espacio de alojamiento de la civilización, de la sociedad, de la población, que obedece a unas reglas, a unas condiciones, a unos condicionamientos, a unos códigos distintos de las normas jurídicas como tales. Las normas jurídicas existen, pueden contribuir al ordenamiento, pero la ciudad se expande, crece, tiene un dinamismo y tiene un desarrollo que va más allá de lo meramente y de lo puramente jurídico. La administración, entonces, debe actuar con inteligencia. Se habla de ciudades inteligentes y se atribuye este término normalmente con el vocablo y el empleo del vocablo hoy en día a la inteligencia artificial y a la presencia de elementos de inteligencia artificial en la ciudad. Yo siempre he dicho, desde que estos elementos comenzaron a aparecer, que la ciudad inteligente es la que tiene ciudadanos inteligentes. La ciudad inteligente es la que tiene habitantes inteligentes y los habitantes inteligentes se forman, entre otras razones y entre otros medios, con un liderazgo inteligente. Se forman con un liderazgo de solidaridad, de respeto a la dignidad del ser humano, que al fin y al cabo es la base y el sentido de ser de la administración, y con una administración que dé el ejemplo del servicio. La administración está hecha para servir, y si no, no sirve. Tan sencillo como eso. Por eso el tema de los servicios públicos, independientemente de la evolución que tecnológicamente puedan tener, o que desde el punto de vista operativo y administrativo puedan tener, y que es una cuestión de circunstancias. En esto creo mucho en la evolución del Estado, en los términos en los que lo plantea García Pelayo con las transformaciones del Estado contemporáneo, en el que no hay una estructura, un guión, un rol predeterminado, sino que va evolucionando, y el Estado va asumiendo posiciones, roles, mecanismos, el empleo de determinadas herramientas en función de esa evolución. Por supuesto, no descarta, no excluye la presencia de elementos ideológicos que pueden ser más preponderantes o menos preponderantes en un caso o en otro. La Venezuela del siglo XXI, las ciudades de la Venezuela del siglo XXI, desafortunadamente tuvieron que encarar, tuvieron que enfrentar un liderazgo que estaba, o que ha estado más distraído, más obsesionado en el tema de un fanatismo político, de una fuerte carga de presión política, que en la resolución efectiva de los problemas y en la búsqueda del desarrollo de las buenas condiciones de vida, de elevar los umbrales de vida, independientemente de quién sea el protagonista, de los factores que en esto influyen, y en los cuales para la historia, la evolución de la sociedad, nos dice que es indispensable que los factores de la propia sociedad sean los que, de alguna manera, apuntalen, desarrollen, impulsen estos elementos. Exacto. Mira, hablar de ciudad es ineludible hacerlo sin hacer referencia, por supuesto, y mencionadas, por ejemplo, a la parte ideológica, ¿no? Y, por supuesto, hablar de ciudad tampoco se puede hacer en abstracto sin hablar de servicios públicos. Siempre se ha, digamos, tenido como punto de contacto en el sentido de que son complejas las relaciones en que si deben ser prestados por empresas privadas, la privatización de los servicios, o debe ser la autoridad pública. Vemos cómo, entonces, el presupuesto también cambia. ¿Cuál pudiéramos decir que serían las nuevas tendencias a las ciudades, a la privatización de los servicios públicos, o que lo haya asumido alguna empresa estatal o algún servicio? Porque de ahí viene también un tema interesante, que es la responsabilidad en materia de derechos administrativos, la responsabilidad administrativa, ¿no? Sí. Bueno, hay una tendencia generalizada a la mayor presencia de entidades privadas en materia de prestación, sobre todo en la materia de prestación, evidentemente, de los servicios públicos, por diversas razones. Primero, porque reduce la burocracia innecesaria, la burocracia, el abultamiento de la burocracia, por lo tanto genera mayor eficiencia. Esto es una, digamos, una regla general. Esto no tiene por qué operar necesariamente así en todos los casos. Ni todos los servicios públicos manejados por entidades públicas son deficientes o son malos por definición, ni todos los manejados por la empresa privada son buenos por definición. O sea, no son excluyentes. Yo creo que hay que tomar estas cosas con un alto grado de utilitarismo, de oportunidad y de eficiencia, buscando más que todo la eficiencia, más que una situación excluyente. En el caso venezolano, por ejemplo. En el caso venezolano, yo creo que no ha habido una empresa más eficiente en materia de urbanismo o dentro de lo que podemos llamar o hablar de los servicios públicos urbanos en el país que podamos recordar con mayor eficiencia que el Metro de Caracas. Y el Metro de Caracas fue una empresa pública todo el tiempo, de hecho lo sigue siendo, solo que en algún momento fue una empresa pública que se dedicó a hacer lo que debía hacer y después dejó de hacerlo en las condiciones y con las necesidades que debía cumplir. Yo creo que eso influye más el carácter de responsabilidad que se tenga por la prestación del servicio y volvemos al tema de la ciudad inteligente, el carácter o el sentido de formación ciudadana que se tenga para que el ciudadano sepa que los servicios públicos son costosos y son costosos porque son valiosos, son costosos porque valen, porque sirven, porque son eficientes. En este sentido, pues retomo el caso del Metro de Caracas que fue una empresa y un servicio de primera línea, pero no el único. El Instituto Nacional de Obras Sanitarias, no a escala local, sino a escala nacional, transformó el país con la dotación del servicio de aguas y alcantarillado a todas las ciudades importantes del país. En materia de producción de viviendas, aunque no es efectivamente un servicio público en sentido estricto, pero es una responsabilidad que asumió el Estado a través del Banco Obrero, del Instituto Nacional de la Vivienda en su oportunidad, se desarrolló con concepto de ciudad un conjunto de soluciones que fueron de primera línea porque se intervino en el proceso de adquisición, en el proceso de formación, se logró que las personas destinatarias de la vivienda tuvieran mejores condiciones de vida, mejores condiciones económicas. Se abandonó o no se fue débil ante la idea de ser simplemente un dador, regalar las cosas a los destinatarios, sino que se creó conciencia y se creó responsabilidad y de esta manera se creó ciudadano inteligente en un momento determinado. Y así podrían enumerarse muchos servicios que de una u otra manera han tenido condiciones muy favorables aún siendo servicios públicos. Yo creo que es un problema más de formación y de responsabilidad de los funcionarios públicos y de los líderes que ejercen el poder que es del patrón o de las características que en sí mismo pueda tener una determinada estructura. Mira, en materia de servicios públicos tengo el temor de poder mencionar, digamos, uno y nos quedemos pegados allí porque pudiéramos hablar de electricidad. Lo que estaba antes la electricidad de Caracas, existía Cadáfe, existía Deica, después algo que se llamó Corpo ELEC y no hay que ser muy, 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 digamos, viejo en el tiempo para saber lo que estamos viviendo ahorita. Pero es que también está con el servicio de agua. Los acueductos en Roma, Roma surge a través del acueducto y aquí, digamos, se aplaude que trajeron unas nuevas cisternas, como si fuera un logro. Más bien, yo creo que da pena dar esa noticia. Y qué decir, bueno, del transporte, el metro de Caracas, ¿no? Eso lo que nos va a hacer es replantearnos retos. Y retos, no solamente de retos políticos, ¿no? Sino retos, vamos a abordarlos desde el punto de vista que es lo que nosotros hemos estudiado. Retos jurídicos en materia de servicios públicos con vía a una Venezuela que debe recuperarlos todos. ¿Qué puedes tú, digamos, señalarnos sobre esos retos y cómo el derecho va a abordar el recuperar esa institucionalidad o esos servicios, un mínimo de servicios públicos? Bueno, el derecho, en todo caso, sería un instrumento, sería una herramienta que puede ser muy útil para el manejo de estos objetivos. Yo creo que lo primero que hay que abordar o lo primero que nos permite tener expectativas de futuro es la calidad humana que tengan las personas que actúen en los procesos de toma de decisiones. En este sentido, el derecho es una herramienta. El derecho puede convertirse en un perturbador de las decisiones o en un apalancamiento, en un facilitador de las decisiones, que yo creo fervientemente que ese es el sentido, el papel y el rol que permite jugar el derecho. Yo creo que el derecho es la creación de mayor trascendencia que ha logrado la humanidad para reducir los costos de las transacciones sociales. A través del derecho se permite la vida en sociedad y se amplían las posibilidades y las opciones. Ahora, lo que sí creo es que hay que apartarse un poco del excesivo positivismo y de pensar que por cualquier problema que surja, lo vamos a resolver inventando un decreto, inventando una norma, acumulando mayores regulaciones o reglamentaciones y no simplemente creando más derechos. Siempre insisto en decirle a mis alumnos y a mis colegas, inclusive, que hay que ocuparse más de las leyes del derecho que del derecho de las leyes. Hay que ocuparse más del derecho como ciencia, como disciplina, como estructura del conocimiento que ya quienes estén formados en esa disciplina sabrán qué hacer con las normas y sabrán llegar con esas normas a puertos seguros. Menos leyes, pero mejores leyes y personas mejor formadas en lo que es la doctrina jurídica, en lo que es el pensamiento jurídico, en lo que es la capacidad del derecho para buscar resolver las situaciones. Lo he dicho también muchas veces y creo que no es, no vuelve a repetirlo en esta oportunidad. Venezuela se transformó de un país rural a un país urbano con cuatro normas del Código Civil, una ley del Banco Obrero y una ley del Instituto Nacional de Obras Sanitarias. No teníamos mucho más. La ley de sanidad pública, etcétera. Prácticamente lo que hacían nuestras ingenierías municipales era aplicar la ley de sanidad con unas, por eso se llamaban así, ingenierías sanitarias en primer lugar, que después se convirtieron en ingenierías municipales, que era precisamente el control básicamente de las condiciones de salubridad que tenían las edificaciones y se hizo con un país en el cual olvidémonos del dólar a 100 o a 1.000 o a 10.000 o a lo que fuera y de los ingresos que ha tenido después el país. O sea, lo que había era capacidad, inteligencia, gerencia destinada a buscar objetivos plausibles. Mira, la gerencia es esencial. Creo que hay que formar gerentes en materia de gestión pública. Resulta que yo no veo posible, digamos, la recuperación de un servicio público, los prestadores del servicio, a lo mejor sin inversión extranjera, de organismos internacionales que puedan, digamos, ayudar, por ejemplo, lo que es la red sanitaria, la red de aguas, electricidad, etcétera. Pero para eso hace falta tener garantías de seguridad jurídica. Y uno de los elementos esenciales de seguridad jurídica es regularización de verdad de la tierra y ya más, digamos, concretamente a nivel municipal y urbanístico, catastro. ¿Cuál es la situación, digamos, municipal general del país en cuanto a regularización de la inscripción de catastro? ¿Relación entre catastro y registro público, registro de la propiedad? ¿Tú crees que hay que dedicarle, digamos, atención a salvaguardar la propiedad y la propiedad inmobiliaria como valor, más allá, digamos, de su dimensión material? ¿Cómo vemos esa situación actual? Yo te diría que no solo hay que tratar de resguardarla, sino que hay que potenciarla. Como tú dices, en cualquier sociedad y en cualquier ambiente la gente actúa, participa, se compromete en la medida en que tiene confianza. Y la confianza en el derecho, el principio de confianza legítima que tanto manejamos y que nos sirve como un referente permanente en el campo del derecho administrativo, es básico. No me crea problema que tengan que venir inversiones extranjeras o no, al contrario, yo diría que sería un reto importante que vinieran muchas inversiones extranjeras y que aquí aprendiéramos a saber cómo manejarlas y cómo manejarlos con los inversionistas extranjeros, como de hecho en algunas oportunidades se ha hecho y se ha sostenido. Eso le varía nuestro listón como gerente, elevaría nuestra necesidad de mejorar las condiciones y competir en un ambiente internacional como mejores administradores y mejores gestores. En este sentido creo que el derecho, el respeto al derecho más que el derecho, el respeto al derecho juega un papel muy importante. Es usual oír por allí a la gente decir que hacen falta reglas claras. Yo diría que más que reglas claras hacen falta reglas justas, porque una regla clara puede ser simplemente ustedes de color y por eso usted no entra en esta universidad y es clarísimo, pero es discriminatorio. Yo creo que más que la claridad de las reglas es necesario la justicia en las reglas, el concepto de derecho en las reglas y sobre todo el compromiso, la realización efectiva y real de su cumplimiento y de la adhesión a las normas. Que las normas no están allí porque sean un mantra nosotros no cumplimos el derecho o no debemos cumplir el derecho porque está escrito en una norma. La norma en sí misma tiene una razón de ser y creo que esto es lo que hace precisamente a una sociedad inteligente cuando sabe que si existe una norma que nos dice que circulemos por la derecha es porque si circulamos unos por la derecha y otros por la izquierda nos matamos todos y no llegamos a ninguna solución aceptable. Entonces esto que es lo básico es lo que permite poner una plataforma un sustento una manera de actuar que lleve adelante las condiciones y que permita condiciones de competitividad. Por eso te digo yo creo que no podemos hacer un guión cerrado de lo que sería el futuro se necesitan unas condiciones de dinamismo y una capacidad de interpretación de adaptación de selección de opciones por parte de quienes gerencien que tengan la debida formación la debida capacidad y la debida sensibilidad para buscar precisamente las soluciones más adecuadas al objetivo planteado. Te digo por ejemplo que en materia de planificación uno de los enfrentamientos permanentes que he tenido es que en nuestro caso y en muchos casos no solo en Venezuela pero básicamente me refiero al caso venezolano el plan se ha tenido siempre como un tótem se ha tenido como una como un mantra como el el librito que hay que cumplir pero nadie lo cumple porque se hace el librito se toman las fotografías los grandes agasajos la fiesta y el librito se queda en una biblioteca y no se pasa de allí creo que en los planes y ahora conecto con lo que tú me hablabas del catástrofe municipal en los planes más que decir qué hacer hay que decirle al decisor cómo hacerlo y en eso fallan normalmente nuestros planes urbanísticos nuestros planes urbanísticos son una lista muy bonita muy acabada muy ambiciosa de asuntos que realizar pero no se dice cómo realizarlos uno de los instrumentos de realización de un plan es precisamente tener un estudio de las condiciones de la estructura parcelaria de las propiedades adecuado avanzado adoptado actualizado de manera permanente no como un plan de emergencia no como una situación de emergencia que se hace y no se mantiene al contrario hay que tenerlo actualizado por todos los objetivos por todas las finalidades por todos los servicios que puede dar un buen sistema de catástrofe a los efectos tributarios a los efectos de estructura a los efectos de tomar decisiones para el futuro urbanístico insisto también en que el plan habla más del efecto de las decisiones que tomemos hoy que de las decisiones que tomemos en el futuro aquí se habla de los planes o se ha hablado históricamente de los planes a corto a mediano a largo plazo a 5 años a 10 años a 10 años así como diciendo bueno esta escuela se hará dentro de 5 de 8 o de 10 años eso no es un plan eso no tiene sentido porque el alcalde que llegue en el momento de tomar esa decisión o el que está previsto tomar esa decisión va a tomar la decisión que él lleve en su plan de gobierno y va a tener la legitimidad de decir a mí me votaron y no me votaron para que hiciera esta escuela sino para que montara esta clínica el efecto del plan es que si yo hago esta escuela hoy si la comienzo a construir hoy y la tengo desarrollada tantos niños podrán asistir a la escuela dentro de 5 8 o 10 años ese es el plan ese es el efecto temporal ese es el umbral temporal del plan lo que voy a satisfacer en un tiempo determinado si inicio mis actividades si yo quisiera que una hija mía fuera pianista no voy a decir si la voy a llevar al teatro dentro de 15 años y la voy a sentar en un piano y va a empezar a tocar piano sino que tengo que ponerla a tocar piano hoy para que dentro de 5 años o 10 años o 15 años sea una concertista ese es el efecto temporal del plan en eso son muchos los instrumentos jurídicos que juegan tanto las normas formales las reglas los reglamentos las ordenanzas etcétera como los instrumentos de actuación que tienen las estructuras locales las entidades locales que además gozan de una amplia posibilidad de actuación y sobre todo del principio de autonomía como principio de actuación mira recientemente estoy hablando los últimos 2-3 años he tenido posibilidad y digamos la dicha de compartir con profesores de otras áreas distintas al derecho pero vinculadas digamos a la ciudad en el sentido de que hablan de internet de las cosas ciudades inteligentes este digamos todo lo que es este nuevas tecnologías las ciudades que tienen cámaras etcétera y eso tiene muchos riesgos porque uno estaríamos como estamos viendo ahorita que está ocurriendo con la pandemia de que los estados quieran controlar a sus ciudadanos porque una ciudad uno puede verla aparte de los ciudadanos y de la libertad de ellos pero en el caso por ejemplo en el caso de la India que tienen como regímenes especiales de inversión y son ciudades privadas son empresas que desarrollan sus ciudades y tienen normas digamos de convivencia y de intercambio social y todo eso a la vez llega a repensar lo que antes eran las ciudades de estado y serían como unas nuevas ciudades de estado que tratan de buscamos de ser autárquicas de suplirse a sí mismo lo que es su energía el saneamiento ambiental el consumo optimizar los recursos que tienen etcétera estaría Venezuela preparada a lo mejor para poder decir mira vamos a hacer una ley especial de desafectación o afectación especial de determinado espacio y vamos a construir esto porque Emiratos Árabes es más o menos algo así y vemos que Emiratos Árabes cuando podemos esos edificios y vemos que son digamos este tienen 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 una actividad petrolera no muy distinta a la que nosotros tuvimos porque nosotros no tenemos esas ciudades bueno lo primero que te debo decir es que no hace falta una ley para hacer eso en la escala y en las proporciones que podríamos hacerlo aquí y en segundo lugar te digo que de hecho ya en Venezuela existen experiencias muy cercanas a ese tipo de solución a ese tipo de opción que además no son las únicas en el mundo en el el registro del desarrollo urbanístico mundial muchas ciudades son propuestas de carácter privado de carácter particular que fueron sobre todo impulsadas a raíz de la revolución industrial con las grandes plantas industriales en Inglaterra Abercrombie etcétera son experiencias que se construyeron a partir de una inversión privada y con una responsabilidad privada por el desarrollo de la ciudad y que tuvieron hasta un determinado momento un tipo de administración si se quiere privada en Venezuela salvando las distancias a una a una escala de esa naturaleza pero tuvimos espacios de ciudad o grandes extensiones de ciudad que son un poco experiencia de eso sobre todo con el tema de la explotación petrolera Anaco era básicamente un acampamento petrolero un acampamento desarrollado por las empresas petroleras y que ahora hace ahora digo hace algún tiempo es que se ha hecho abierto a la ciudad el concepto de campamento fue un concepto que se superó precisamente cuando las el país entró en un proceso de urbanización en un proceso de civilización más importante adecuándose a los a los espacios abiertos ciudad guayana o sea puerto ordá estuvo planteado inicialmente como eso como un gran campamento necesario para establecer las industrias que se estaban fomentando en el lugar las metalúrgicas el desarrollo de la presa del guri etcétera y hubo una discusión importante en el seno del gobierno para optar por qué decisión se tomaba si se hacía como eso como la opción de una instalación cerrada o se abría como ciudad no hay ciudad que no tenga defectos no hay decisión perfecta en el caso de ciudad de Guayana Puerto Ordán como se quiera llamar se habla mucho del tema de San Félix y cómo se dejó San Félix abandonado y que se mantuvo una situación de marginalidad etcétera etcétera probablemente eso es cierto yo me quedo con la parte de desarrollo planificado no sólo porque se hicieron unos planos porque se pintó en el papel sino porque se hizo una gestión que fue pionera en el mundo para el desarrollo el aprovechar una oportunidad de inversión en un lugar territorial determinado como fue precisamente la presa del guri la instalación de la siderúrgica etcétera para con ello provocar un proceso de instalación de generación de un polo de desarrollo y de acogimiento de la población en un lugar determinado que creo que potenció una de las ciudades más importantes del país en muy breve plazo las new towns inglesas que se desarrollaron como una opción en el urbanismo y que han tenido ejemplos en muchos casos tuvieron en Venezuela ejemplos que fueron reconocidos que vinieron profesores de diferentes universidades y que fue una experiencia de primera línea libros hay escrito sobre la experiencia de Ciudad Guayana y vuelvo a insistir que un país que se estaba transformando apenas de país rural a país urbano lograba enfrentar estos mecanismos y estas decisiones y que en definitiva son decisiones que debemos calificar que debemos aceptar como decisiones favorables decisiones de gerencia de gerencia que tiene mucho que ver con el derecho administrativo hoy en día trabajamos mucho el tema de la buena administración la buena administración no es más que aplicar los mecanismos adecuados de gerencia es administrar bien desde hace mucho tiempo hemos venido escindiendo y hemos venido queriendo trabajar el derecho administrativo con un nivel de autonomía y de pulcritud que nos separa de lo que antiguamente cuando trabajábamos el tema se veía como las ciencias de la administración y nos olvidamos que el derecho administrativo está imbuido de eso planificar hablamos de planificar de gestionar de operar de controlar etcétera y todos esos son instrumentos actividades técnicas de carácter operacional y no puede manejar las categorías jurídicas aplicadas a eso quien no sabe de eso quien se mete en el área del derecho bancario y no sabe lo que es un cheque no sabe lo que es un préstamo no sabe lo que es un fideicómicor no sabe lo que es el negocio bancario pues le cuesta mucho poder aportar soluciones jurídicas al tema quien se mete a trabajar el tema del derecho administrativo y no conoce la administración es difícil que pueda cómo funciona la administración es difícil que pueda hacer aportes valiosos al tema fíjate por ejemplo normalmente ahora que me permite que me permito vincular algunos de los puntos que me ha tocado y que demuestran la riqueza de la materia y lo variado que es nos formamos usualmente aproximándonos al derecho administrativo y la primera reacción que va a tener cualquier profesor o cualquier estudiante de derecho administrativo es el conflicto que surge entre los particulares y el Estado y el control es el control de la actividad del Estado por parte de los particulares porque el Estado poderoso se afinca y maltrata a un determinado particular y está lesionando sus derechos es decir ese binomio particular Estado está presente como el sustrato esencial y nos olvidamos es algo en lo que estoy predicando desde hace algún tiempo de que no se agota allí la relación jurídico-administrativa de que cada día son más importantes las relaciones administración administración si vemos los conflictos que hay en la situación de pandemia actual a nivel mundial y los enfrentamientos territoriales por llamarlos de alguna manera los enfrentamientos entre autoridades territoriales que se están suscitando todos los días y no son los únicos nos damos cuenta de que hay la administración tiene tal nivel de amplitud tal nivel de estructura que penetra tantos espacios que es innegable que va a tener conflictos entre ellos entre las propias estructuras de la administración la verdad es que es atractivo es delicioso enfrentar y ver cómo los intereses los derechos las situaciones subjetivas de un particular pueden verse defendidas o no frente a la administración poderosa etcétera etcétera pero ¿qué me dicen a mí cuando una administración violenta por ejemplo el funcionamiento de una universidad? ¿hay o no hay un conflicto que le corresponde resolver a las estructuras del derecho administrativo? Ahora ¿la universidad actúa bajo qué título? ¿como el legitimado activo que está cercenado en sus derechos? No es mucho más allá la legitimidad está dada porque está defendiendo una función pública está defendiendo un servicio público está defendiendo el interés de una colectividad a la cual está obligada a prestarle un servicio y lo mismo sucede entre una comunidad autónoma en España por ejemplo o un estado o un municipio cuando el poder nacional o cualquier otra administración interfiere interviene lesiona maltrata la posibilidad operativa que tiene son mucho más interesantes los factores que entran en juego aquí y sobre todo porque esto desborda las fronteras patrias otro tema que siempre hemos mencionado y que desde mis primeras intervenciones en la cátedra traté de desmontar es que el derecho administrativo lo definíamos como un derecho doméstico como un derecho interno y yo me preguntaba y que hace un cónsul cuando atiende a un nacional o a un extranjero fuera del territorio nacional que derecho está aplicando ese cónsul si no es el derecho venezolano que derecho está aplicando si no es el derecho administrativo en qué medida qué significa que te reconozcan una licencia de conducir en un país extranjero si no es la aplicación del derecho administrativo más allá del país por eso me me halaga y me complace que hoy en día estemos hablando con bastante normalidad del derecho público administrativo y estemos hablando mucho más de esta generalidad de cosas porque nos da mucho más terreno abonado donde sembrar y ocurrió lo que yo temía que empezamos a hablar de un tema y se va el tiempo y se van los minutos entonces si es entre mí si es por mí y yo estuviéramos aquí largo y si invitamos a todos sus amigos en común que tenemos esto se convierte de verdad y te diría y eso que estamos confinados y eso que estamos confinados por ejemplo y lo menciono nada más pero no lo vamos a desarrollar porque eso sería otro tema la idea de cuando la ciudad es más en el caso de Madrid que dicen bueno la gentrificación de distintas formas lugares de la ciudad entonces se hace impagable para otros pero es que también está lo contrario la tugurización de unas partes de la ciudad pero podemos hablar larguísimo no vamos a hablar aquí pero sí vamos a buscar a alguien y eso me ayuda a pegarlo con lo último que vamos a hacer que pocos se han escapado de que yo no les pregunte de qué tres profesores les gustaría tener aquí para que compartan sus expresiones sus reflexiones sus pensamientos a quienes postularían bueno voy a ser egoísta y voy a jalar la brasa para mi sardina tres profesores yo te diría de una de las nuevas generaciones y que han egresado de la especialidad y que se han se han convertido en docentes en diferentes etapas yo te hablaría por orden de aparición de antonio silva antonio silva aranguren que además está muy volcada a estos temas de la modernidad y además en este momento de la pandemia y su vinculación con el derecho aeronáutico lo debe tener mucho más enclautrado que lo que que lo que podemos estar otros que somos más terrestres que aeronáuticos antonio me parece que es una persona que puede que puede dar muchas luces y decir muchas cosas te hablaría de luis alfonso herrera que está en este momento como embajador de nuestro poblado en chile tuvo que emigrar y está vinculado al área universitaria también en chile y tiene tiene aproximaciones interesantes que pueden ser conversadas discutidas y generar mucho mucho intercambio mucho interés y en en cuanto a promociones mucho más recientes pero no por ello menos valiosas y engundiosas en sus en sus reflexiones Gabriel Cira te diría que puede ser una persona que te que te dé una una buena una buena conversación en estos temas porque ha tocado trabajar ha tocado puntos bien interesantes y de una manera muy disciplinada y muy adecuada si como te digo estoy los contactaré y ya he adelantado algunas conversaciones tú sabes que que Antonio hay que insistirle un poco Gabriel como que tampoco es muy dado de hablar directamente así Gabriel tiene unos trabajos sobre estado de excepción muy buenos muy buenos y muy actuales si los contactaré de verdad que así como como he conversado contigo yo sé que la conversación con ellos sería muy nutritiva no solamente digamos nosotros mismos sino todos aquellos que puedan ver este tipo de reflexiones que hacemos sé que terminan con unos conocimientos o por lo menos unas dudas que los invitan a ahondar un poco más que tal vez es lo más atractivo más que más que el conocimiento lo importante es el impulso para buscar más para nadar más a fondo así es Armando muchísimas gracias no vale gracias a ti por dar esta conversación que teníamos ya unas semanas pendientes si señor y que esperemos que no sea la última gracias Roberto un placer haber conversado contigo y bueno y haber conversado también con quienes oigan esta esta conversación y a tu orden siempre chao igualmente un abrazo hasta luego